...y la primera andalguía, pero es injusto, precisamente para la víctima hablar de cifras del húmero. El arte tenía un rostro, un nombre, una vida, una ilusión, una familia, una iniciativa, todo ello perdido por la voluntad de Osefófilo, y de un asesino que se vio con el derecho de recolir sobre ella, como tantos machistas que ejercen su supremacía por las mujeres. El Ayuntamiento de Guadí, en tene de fecha a la Junta de España de 2016, hasta apenas una hora, en declaración del Instituto General, manifiesta su mano con una condena ante la seguridad machista de la Junta de España, la realidad de la Junta de España, y expresa sus condolencias a su familia y amistad. Es cierto que se hace el llamamiento a unir las voluntades para evitar este terrorismo desalgo. Las violencias machistas suponen la manifestación más extrema de la desigualdad de género, y la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padecen en esta sociedad. Queremos dejar constancia y manifestar la importancia de la unidad de todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía en general, para construir una sociedad que reúne cualquier acto de su pueblo hacia las mujeres, y animar a la ciudadanía a que denuncie esto hecho, tanto que se la aconimila, sino para que no quede impune. Gracias.